Omar El Gato Ortiz, ex integrante de la escuadra deportiva de los rayados del Monterrey, formó parte de un escándalo de proporciones mayúsculas cuando lo arrestaron y condenaron a pasar toda su vida en prisión. La detención se dio después de que Omar El Gato Ortiz fuera investigado por la Agencia Estatal de Investigaciones AFI, como supuesto integrante de una banda de secuestradores, la cual planeó el plagio en 2011 del esposo de la cantante Gloria Trevi, Armando Gómez. Omar El Gato Ortiz, de 42 años, ahora se encuentra internado en el Cereso de Cadereíta, en el estado de Nuevo León, donde se encuentran algunos cómplices que lo apoyaron en los secuestros. El juez en turno declaró que Omar El Gato Ortiz es uno de los principales actores del delito de secuestro agravado, por lo que no le dieron ningún derecho a reducir su condena en prisión. La policía dio a conocer que la madrugada del viernes 6 de octubre de 2011 el esposo de la cantante Gloria Trevi fue interceptado por sujetos en la avenida Lázaro Cárdenas, ubicada al sur de Monterrey y lo mantuvieron oculto por 72 horas. Lo terrible del asunto es que Gloria Trevi se encontraba realizando algunos conciertos en un auditorio local, por lo que la noticia le cayó como un balde de agua fría. El día del secuestro, la cantante Gloria Trevi y su esposo fueron invitados a una cena, esto horas antes de su concierto, por lo que la cantante declinó la idea, pero su pareja tomó otra vertiente, por lo que los malhechores se lo llevaron. Un informante secreto puntualizó que la idea primordial era realizar un secuestro exprés en contra de Gloria Trevi, pero no todo salió como los secuestradores esperaban y terminaron con el esposo como rehén, esperando cobrar una importante suma de efectivo. Una tristeza como terminara su vida. htps.com hovyev seisisna ignacio suárez arroba fantasma suárez Januario 8, 2019 Al proceder con las investigaciones se descubrió que Omar El Gato Ortiz estaba fuertemente relacionado con el caso y ahora pagará por sus pecados. Fotografía Twitter Con información de Mundo Hispánico, Vanguardia y el diario de Coahuila, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.